Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé A respirar sin ella A defenderme Sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé A temblar Como cualquier creer A no buscar refugio Y contrapiel A despertarme Sin besos En mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Aprenderé a estar Sin tus caricias A compartir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin niña Sin niña Corazón Mi gran amor Que siempre llevo en mí Tardes, mañana Se cruce en mi camino La huella de otro amor Que se sienta Que se sienta igual que yo Y me engastando Aprenderé a estar Sin sus caricias A compartir A compartir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé a estar Sin sus caricias A compartir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Aprenderé a estar Sin tus caricias Sin ellas Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Piensen que encontraré Mi camino A que me haga feliz Sin nada Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!